Icaflor y Pemex suscribieron un contrato para desarrollar un proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. El proyecto integral tendrá una inversión aproximada de 3.463 millones de dólares y la duración de las obras se estima en 54 meses. FEMSA anunció la adquisición de un 80% de la cadena de restaurantes de servicio rápido Doña Tota. Aunque no se reveló el monto de la operación, FEMSA dijo en un comunicado que estos restaurantes operan 204 unidades en México, 11 en Texas, en Estados Unidos, y que la adquisición le abrirá su unidad de comercio a una nueva ruta de crecimiento. El grupo francés Danone abrió una nueva investigación sobre un informe de la televisión estatal china, que dijo que la firma había sobornado a personal médico para poder aumentar las ventas de su fórmula para lactantes en hospitales de varias regiones del norte del país. Microsoft sigue en la pelea por el mercado de las tabletas. La firma anunció el lanzamiento de versiones actualizadas de sus tabletas Surface. La compañía de software dijo que la Surface 2 contiene un chip de bajo consumo diseñado por ARM Holdings y comenzará a venderse en $449 en su versión de 32 GB. General Motors recomprará poco menos de la mitad de sus acciones preferenciales que están en el poder del Fondo de Salud del Sindicato de Trabajadores del Sector Automotriz, esto por alrededor de $3.200 millones. La firma no especificó cuánto recaudará, pero afirmó que la deuda estará compuesta por notas no aseguradas a 5, 10 y 30 años.